Maestra de Educación Física La Constancia, ¿no? Detrás de tu hija también Que venda algo y que pues como joven Enseñarle los buenos valores Así es, de hecho pues Ese ha sido mi labor con mi hija De hecho también ella juega Jugó básquet, yo fui su entrenadora Entonces digo Si ha jugado de todo un poco ¿Te gusta el deporte? Si, me gusta mucho ¿Perdón? Está vivo, está vivo He bailado He jugado fútbol, he jugado Básquet y pues Después el tocho que fue lo que más me gustó Porque pues Nada más no te hace crecer como jugador Sino también como persona Porque creas a una familia Y también hay muchas personas que te apoyan Entonces yo creo que eso es lo que te hace amar el deporte Más que nada, cualquier deporte yo creo que eso es lo que te hace amar A un deporte Y yo pues gracias al deporte he crecido Y pues también yo creo que mi mamá siempre me lo inculcó Mi mamá cuando Ella me entrenaba básquet De verdad era muy dura conmigo Porque pues yo creo que cuando alguien te exige mucho Es porque confía en tu talento y confía en ti Y pues siempre me exigía de más Oye, la mamá en la casta Y luego la mamá de entrenadora ¿La mamá de entrenadora? Imagínate ¡Órale! Una cacheta Cinco años en que estaba inmiscida en el deporte Y al año va a representar Preleccionada de México en el tocho de bandera Ha cruzado el charco, ha salido a Europa Ha salido a Estados Unidos A sus dieciocho años Es envidiable, ¿no? La verdad Pero gracias a ese deporte que le apasiona En cinco años ¿Qué es lo que más te gusta del fútbol americano? ¿O del tocho de bandera? Pues lo que más me gusta La oportunidad que me ha dado este deporte Yo creo que es salir de mi país Y representarlo Ponerme los colores de mi país Yo creo que es lo que más me ha gustado Porque en algunas competencias He ganado y represento a mi país Y es como guau O sea, yo creo que nadie se lo espera De que poner en alto en México Creo que es algo que Pues no cualquiera lo hace Y no cualquiera Tiene el valor de hacerlo Y echarle todas las ganas en un campo Porque sí es difícil jugar Contra un Estados Unidos Que el nivel allá es impresionante La verdad O sea, las niñas parecen niños O sea, de verdad Son muy fuertes Sí, no, no, no O sea, es impresionante La verdad a mí me encanta Poner el nombre de México en alto Y más con compañeras Que realmente también aman el deporte como yo Pero la ventaja Acerca que le veo Que ella es su esbeltez O sea, las americanas pueden ser altas Son un muro Pero ella con lo delgadito que es Y aquí Pasa entre los dos En ese torneo que se fue a jugar con Estados Unidos Llegó con un golpe en el ojo De hecho llegó con el ojo cerrado Y ella dijo Yo termino de jugar mi final Así jugó y así ganó Entonces Creo que en estos juegos El dolor es lo que menos siente uno Sí, la verdad es que sí Creo que hay momentos Por ejemplo en ese En el del ojo Que daba muy poco tiempo De hecho después de esa jugada Nos anotaron Yo me tuve que salir Cuando te lastimas A fuerza tienes que salir una jugada Yo no me quería salir Yo quería seguir jugando Y pues mi tío que estuvo ahí Me puso hielo Me puso rápido Y yo Yo ya me quería ir a jugar Entonces yo creo que en ese momento Como dice No se siente el dolor No se siente nada Yo creo que son Más las ganas de ganar Sí Que el dolor Se conjunta la rabia El coraje Y voy a demostrarte que sí puedo Sí, sí Y que no me hiciste nada ¿Quién te provocó el golpe? Una jugada Sí, una jugada De hecho Ella iba a notar Y yo al momento De querer interceptarla Las dos Ella puso su cabeza Y bajó su cabeza Y te volvió Sí Afortunadamente no me salió sangre Sí, porque tiene este deporte Es un poquito riesgoso Porque si no sabes caer Si no sabes tomar el balón Si no sabes quebrar tu cuerpo La cintura La cadera Puedes tener una fractura De tu cuerpo Muy delicada Pareciera sencillo Porque solamente es quitarte la bandera Pareciera Pero entra en un campo Y corre y trata Para saber que no es nada sencillo Sí, no es nada Y ella tiene mucha condición Porque lleva cinco años jugando Sí ¿Qué ha pasado Cuando vas a Europa a jugar Y escuchas el himno nacional? Me imagino que hasta la piel Se te eriza, ¿no? Sí, es muy, muy emocionante Aparte lo que más me gusta De cuando voy a jugar a Europa O a Estados Unidos Yo creo que en Estados Unidos Las personas son como más No sé, yo creo que Reconoce tu talento Sí, sí, sí Entonces hay momentos En los que yo anoto Y ver niños que me gritan O personas adultas De verdad como que Me llena mucho el corazón Y es como O sea, wow, neta Qué grandes personas Al reconocer un talento mexicano Y siendo honesto O sea, ven más tu talento Afuera que adentro, ¿no? Sí Sí, desgraciadamente Ella junto con su familia Pues ha batallado mucho Los apoyos para los viajes Para visualizar Que las condiciones Que ella tiene De una gran campeona No lo ha sabido aprovechar La verdad Y esto, pues bueno Qué desgracia Tienen que buscar Apoyos por otros lados Patrocinios Rifas Y de todo tipo Para juntar los recursos Que se vayan de viaje A representar Quintana Roo y a México Claro Desgraciadamente La COJUDEC Ha sido muy criticada Por eso Ha hecho grandes eventos Como el torneo de Bolly Boy Que trae Que compra arena por fuera Va y llena la cancha De la plaza Trae jugadores de fuera Y nuestro talento local Y nuestro talento Desperdiciado O sea No es la única Ha habido tenistas Que están yendo a jugar A otros estados Ha habido basquetbolistas Que están yendo a jugar A otros estados Por la falta de apoyo Así es Y eso no debiera pasar Ustedes se han topado Con eso seguramente ¿No? Sí Lamentablemente sí Sí nos ha pasado De hecho yo He hecho Torneos En mi trabajo Y la verdad Ahí me han prestado Los campos Y de ahí He sacado igual Fondos Para sus viajes Hemos Vendido cosas O playeras Así sin fin Un par de cosas Para poder Me imagino Me han llegado Hasta botear Para poder Sí Antes sí boteaba Sí es que sí Es verdad Yo he visto Muchos deportistas No solamente del tocho He visto A jóvenes Que van a ir A participar En otros estados Y por la falta de apoyo Nos ves Boteando en las esquinas Así es Lamentable Lamentablemente ¿Ya estás preparada Para irte a estudiar A Querétaro Querétaro? Pues yo creo Que va a ser Algo muy No difícil Pero sí es Otra cosa Que no he experimentado La verdad Sí tengo muchísimas ganas De irme a jugar Allá Igual estar cerca De México Porque para mí México Es como El lugar que más Tiene nivel En tocho De hecho Ahí está La liga mexicana La LMT Donde pude Tener el logro De tener Líder nacional De anotaciones Entonces Con la playera de México Con la playera de México Con la playera de México 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 Qué emoción Yo creo que Escuchar de grito de México En cualquier estadio Fuera de México Se te hinchina la piel Me imagino Qué emoción Sí Es muy emocionante Entonces Lo que Lamentablemente Aquí No hay tanto nivel Entonces yo creo que Más que nada Por eso Yo me quiero ir Porque quiero Seguir avanzando Y no estancarme Porque ahí El nivel está De verdad Wow Tanto en mujeres Como en hombres Es muy increíble Muy bien Pero bueno Eres como un ejemplo Pero vas a seguir estudiando En el deporte Pero académicamente Cómo vas Cuál es tu futuro O sea Porque el deporte Se acaba Tu juventud No se vive de eso Tristemente Pero bueno Tendrás muchas medallas Muchos reconocimientos Pero Qué va a ser de tu vida Ores fuerte Pues ¿Cuáles son los planes? Los planes son Estudiar Mi plan es Estudiar Ingeniería médica Yo desde un principio Quise estudiar Medicina Porque realmente Me gustaría estudiar Al ser humano Es algo yo creo que Igual muy fascinante Me gustaría Saber cada Parte del cuerpo Y también Me gusta mucho La robótica O yo Crear cosas Entonces Una fusión Sí una fusión Este Mi tío me ayudó A encontrar Estudiar esa carrera Y dije Esto es para mí O sea Ingeniería médica Y dije Guau Entonces también Me gustó Porque podría ayudar A personas Eso es lo que más me gustó Y pues me decidí A estudiar eso Imagínate Una gran deportista Médico Creando Ideando Para el bien Sí pero Los dos Que ha elegido Son carreras muy difíciles La medicina Es una carrera muy difícil Y el deporte Que ha elegido También es muy difícil Donde tiene que Meterle No 200 Que no el 500% En los dos Porque no solamente En el deporte También la carrera Que ha elegido Es una carrera muy complicada De hecho Ella ha sido Muy buena en la escuela También O reprueba De hecho Yo sí he estado Muy al pendiente De ella No soy tan exigente Pero Sí De 8 para arriba Entonces Lo ha cumplido Y pues No creo que Espero que no se le haga Tan difícil Cuando le gusta a uno Lo que quiere hacer Todo se conjunta Sí yo creo que Como tanto en la escuela Como en el deporte Yo de verdad Me podría pasar Todo el día jugando No me canso Mi mamá luego llega A un punto En el que me dice Oye ya Pues ya es mucho Pero va a llegar Un día en que se va a cansar Ya en un momento Ya después de un torneo Los dolores de piernas Son insoportables Pero Yo creo que Después de quedar campeona Con tu familia Por ejemplo Aquí en este caso Yo juego con Sirenas de Cancún Con el equipo Que realmente ha confiado en mí Mi coach Mis amigas Mi familia Pues igual Creo que ese dolor Es solo por un rato Claro ¿Qué lesiones han sufrido A lo largo de tu carrera? Algo que digas Wow esto duele Pero me gusta Y voy a salir Pues Sufro mucho de Este Dolores de la espalda Luego Por hacer los movimientos Me duele Por quebrarse Sí Por quebrarse Terapias Masajes Sí Bueno es importante Tener una atención Exactamente También descanso Exactamente O sea que entrenes Tus 3, 4 horas Y descansar Sí Y asistir al médico Al fisioterapia Para que te de tus masajes Relaje tus músculos Porque Es un deporte Que si todo el tiempo Estás practica Y practica El cuerpo lo siente Claro Entonces hay que relajarlo Te voy a retar A ver que tan sabes El juego de la vida Sobre tu deporte Ok Tíralo Y dices que to A ver que te toca Que te toca Pon uno Pon uno ¿Qué pones de tu deporte? ¿Cómo que qué pongo? ¿Qué pondrías En tu ¿Qué pondrías Para mejorar tu deporte? Por ejemplo Ah ok Este Pondría Más campos Para que podamos jugar Más Sí 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 La verdad Miren Hace mucho Bueno no Como hace 3 años Yo jugué con ella Jugamos juntas Un torneo Un torneo En Chiapas Tienen unos campos Tan maravillosos Que me entrevistaron Y yo dije Por favor Que en Cancún Me pongan Uno Digo Uno de esos O sea es que Llegábamos A los campos Y un campo aquí Uno aquí Uno allá O sea había como 10 campos Y tú dices Guau ¿Por qué en Cancún No hay uno así? Y donde se supone Que hay mucho dinero Sí Hay un factor económico Lo vas comparando Con Chiapas Fíjate Chiapas Chiapas Es un ciudadano Más pobre Así es Y bueno Bueno entonces me toca Qué sorpresa Vamos a ver Mira que experta Estoy mirando Así me está aprendiendo Fondos Fondos ¿Yo qué le pondría? La verdad sí Campos No solamente de básquet La verdad Yo juego de todo Yo he jugado Fútbol Básquet Boli Tocho De todo Está abandonado El deporte Está muy abandonado El deporte Aquí en Cancún Y la verdad Sí me gustaría Que las canchas Este Estén Acondicionadas Y que Y que Los jóvenes Dejen Los teléfonos Uff La verdad Ese es el problema Del siglo XXI Ese es el problema Del siglo XXI La tecnología La tecnología O sea es increíble Los chicos están entrenando Y están en el teléfono Sí Sí O sea es increíble La El vicio que se tiene Con los celulares Tú ves a cualquier joven Y ahora está platicando Todo el mundo está como Agachado Sí Y donde vayas Ves jóvenes caminando Ves a la novia Con el novio de Vaticano Dices Demonio Si a mi edad Yo no haría eso Pero sí es increíble Hay que quitar eso De la tecnología Hay que No hay que sustraer De la tecnología Hay que saber utilizarlo Hay que saberlo utilizarlo ¿Qué? ¿Cuándo? Así es Sí Muy bien Entonces ¿Otro juego? El reto El reto del Valero Ay a ver Ay a ver Yo nunca he hecho eso Ay no ha hecho eso Pues ese es el reto Ese es el reto así Yo ahí te le Ay perdón 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 Ahí está A ver Unos saludos a nuestros visitantes Hola ¿De dónde nos visitan? Sí De dónde aquí Perfecto Entonces Esto es lo que tienes que hacer ¿Ok? ¿Ok? A ver ¿Solo hay uno? ¿Un intento? No Tienes tres oportunidades Tres oportunidades Y si puedes Otro más Pero pues ya no Lo ideal es que sí Que lo agarres Pero lo tengo que agarres ¿De quién? Como guste Cualquier técnica Primero voy a intentar Ahora sí ¿No salió? Uy está muy difícil Ay ya ves Ok ¿Otro intento? Una más Ahora sí No sé Cualquier técnica Te voy a regalar No sé Hay que jugar esto Usted se ha jugado de ello A ver si como de por qué Están A ver A ver A ver Cuidado tu descalabra Cuidado me la descalabra Creo que le hice muy fuerte No No escucho Dijo que sí Sí, claro Ay no es que siento que Con fuerza Bueno Bueno Giro más que tú No Ay No No A ver ya Usted Es que todos tenemos Maneras diferentes Aquí Así le jugamos nosotros Pero la que es una experta Es mi compañera Sí ¿Ya vi? No Ella Ella tiene una maestría En En eso Pero viste O sea Lo deja Solo Como que lo alza Sí Alzarlo Y lo deja No No Pero yo No Yo le voy a volar el ojo a alguien Ella es una experta Fíjate que estos son juegos Sí De cuando no existía el celular Así como es Estas había Timbomba Había Yo a mis alumnos Les pongo palitos chinos Palitos chinos Exactamente Y un sinfín de juegos Que se fueron olvidando Con el paso del tiempo Sí Por el teléfono La ciudad igual Es avasallante Jugamos ¿Cómo se llama? ¿Persigues a tus compañeros? ¿Pescayeros? Pescayeros Eso Pero por ejemplo Aquí ya no puedes jugar Aquí sales Yo ahorita con inseguridad Menos O escondidillas O escondidillas Pero para siempre Porque no es una experta ¿No? Pues es un gusto Tenerlas en este programa Qué bueno que Aquí estén chicas como tú Ojalá Que hubieran más Que hubieran más ¿Cuál es el mensaje ¿Cuál es el mensaje Que le mandarías a todas Chicas que no se atreven A hacer deporte Por miedo Por temor Pero que ya lo hagan Porque es importante A las chicas Bueno pues Primero que nada Yo creo que El ser mujer No nos debe de importar Y yo creo que Un deporte Nos hace más fuerte En todos los aspectos Y nos hace creer En todos los aspectos Como persona Como todo Y es algo muy bonito Porque realmente Conoces a personas Que te apoyan En ese deporte En las malas Y en las buenas Y pues también Yo creo que El apoyo de tu familia Hacia un deporte Es maravilloso Porque pues Ellos siempre van a estar Y entonces Eso es muy bonito Y te hacen también crecer Entonces yo creo que No deberían de intentarlo O sea yo lo intenté Con muchos deportes El baile El básquet El fútbol O sea Yo creo que hay que buscar Lo que realmente nos gusta Y cuando nos gusta Ya no podemos parar Exactamente Entonces Pues inténtenlo A mí la verdad Yo amo el deporte Y es algo que me hace Conocer a personas La verdad me gusta mucho Es algo que me exige Es algo que en un futuro Pues Yo sin duda Yo podría seguir jugando Entonces Nada El amor Por el deporte Pues Lo hace todo Excelente Y además Por último nada más Que la Separa de cualquier Vicio De cualquier adicción Exacto De cualquier mal pensamiento Sí yo creo que cuando Hasta estás triste Enojada A mí jugar Entro al campo Y se me olvida todo Es tu terapia Se me olvida todo Y usted como mamá ¿Cómo se siente? Yo como mamá Pues ¿Qué puedo decir? La verdad Me siento muy orgullosa De De haber forjado A esta Muchacha La verdad Más que mi hija Más que mi hija Es mi amiga O cosas así Porque realmente Pues sí es un gasto ¿No? Sí es un gasto Este Pues yo como mamá Madre soltera Entonces Este Pues yo he crecido A mi hija Y Y nada De que las mamás Ay no podemos Porque somos No 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 Este Es Sí Así es Sí se puede Así es Pues me da mucho gusto Que hayan aceptado La invitación Que ya teníamos Desde Hace algunos Días Meses Hasta que se nos dio Sí La verdad Muchas felicidades A ti A tu familia A tu mamá Gracias Muchas gracias Y que pues muchos niños O jóvenes Puedan seguir su ejemplo Dedicarse al deporte A la cultura Es lo mejor Nos quitaríamos De todos estos Momentos de integridad Que vivimos Y que los jóvenes Pues también se cuiden Y adiós a las condiciones Sin duda alguna Estoy contigo Tony Nos vemos mañana Martes Catorce Martes Catorce Nos vemos Muchísimas gracias Por acompañarnos Queda el reto Para la próxima Voy a practicar Voy a practicar Y también Sigan sus redes sociales Ah Mis redes sociales Ok En Facebook Estoy como Angelina Ortega Es Es su deporte Es su deporte Deporte Sé que no voy a correr Ni nada Aquí en todos Puro brazo Puro brazo Hasta la próxima amigos Mañana Bye Nos vemos Cuídense mucho Bye Sigan 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 Sigan